Empresas nacionales, extranjeras y trabajadores por cuenta propia exhiben sus producciones o carteras de negocios, oportunidad de encuentros promocionales, de colocar en el mercado interno o de fronteras artículos y producciones de reconocida calidad. El Pocan ofrece la posibilidad de poder vender los productos que se han fabricado toda la vida y hacerlos accesibles a las empresas estatales. Artículos de goma que son para la industria, para el transporte automotor. Tengo 39 empresas en este momento, principales los Banco Nacional, Termoeléctrica desde Octubre, Fábrica de Cemento, CIME, la empresa metalúrgica. Los trabajadores por cuenta propia participan por primera vez en este empeño de hacer negocios y sustituir importaciones. Vinos que por ser naturales se convierten en medicinales, tenemos vinos blancos, rosados, tintos, espumosos. Y aquí en Cuba demostramos que sí podemos los cubanos, que sustituimos importaciones, reducimos los costos del turismo y provocamos e incrementamos el valor agregado al turismo. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este es un reporte de Rosa Blanco Ramos, Televisión Camagüey. Gracias por ver el video.